Hemos encontrado algo aquí. Algo que solo usted puede comprender. Dios mío. Durante 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta. Pero no será suficiente. Aparecen en mis sueños. Van a volver. El azar ha querido que hoy volváis a luchar por la libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana. Sino el día en que el mundo declaró al unísono. No desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. ¡Aquí! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a sobrevivir! Hoy celebramos nuestro... Sin duda alguna, es más grande que la anterior. ¡Aquí! Gracias por ver el video.